¿Qué pasa gente? Aquí estamos con nuestro paseíto diario. Lo he cogido ahora de forma de escape, digamos, en el cual me vengo todos los días una horita, hora y media por aquí. Me relajo, voy pensando en mis cosas, voy ordenando la cabeza y la verdad que por aquí, en este tiempo, se te ocurren bastantes temas y demás para ir hablando y grabando vídeos. O sea que en el fondo me viene de escándalo. Disfruto y me desahogo también en algunos vídeos como hoy. Bueno, hoy no es de desahogo, es de simple curiosidad. Y vamos a hablar un poquito de los haters. Por cierto, me tengo que comprar un palo selfie que me estoy quedando ya sin brazo de tenerlo así para grabar los vídeos. Bueno amigos, ahí va. Esta gente, este tipo de personas que normalmente se esconden detrás de un teclado, que a la cara no son capaces de decir nada, pero son todos muy valientes, escondidos y hablando desde el rencor. Sacando esa bilis que les sale desde dentro. Escondidos ahí en su guarida, desde ahí, te atacan día sí, día también, cada vez que subes un post. Y yo esto no lo estoy diciendo por mí, lo digo en general. A mí claro que me atacan, como a todo aquel que sube contenido en las redes sociales. En fin, vamos a hablar un poquito del tema. Por cierto, enero y fijaros el paraíso donde vivo. La gente hay aquí en las hamacas, en pleno enero. Esto es pura vida, pura vida. Mis amigos haters, mis bros, ¿qué os pasa de verdad? ¿Qué os pasa para vivir y actuar de esa manera? ¿Qué rencor guardáis? ¿Qué rencor guardáis? ¿Qué os ha pasado de pequeño? ¿Qué traumas lleváis encima? Contadme. Esto era para grabar un vídeo grabando una entrevista a cualquier personaje de estos. Yo no les guardo rencor, ¿eh? Señores, que yo no les guardo rencor, que cada uno tiene sus traumas y sus cosas. Bueno, esta gente es de esta manera, pero es curioso. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado para tener que estar ahí, detrás de ese teclado, en cuanto veis a alguien que lo tenéis enfilado? Porque normalmente sois de esa clase de gente que cogéis a alguien por banda y ya no lo soltáis. Post, vídeos de YouTube, lo que suba. El contenido que suba, vosotros sois así, porque en el fondo os gusta. Os gusta. Que eso es lo cachondo y lo jodido. Que hay que estar enfermo, hay que estar enfermo, para estar criticando y que hay que criticar a alguien que no te gusta. A alguien que no te gusta. Si yo soy una persona que ve contenido por YouTube, Instagram o por donde sea, de alguien que no me gusta, simplemente dejo de seguirlo. Porque no me autocastigo, no me autocastigo viendo algo que no me gusta. Pero a ti sí te gusta en el fondo y sientes admiración. Lo que pasa es que lo niegas. Y como tú sabes que tú, por ejemplo, el contenido de esa persona nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a lograr, lo más fácil es atacar. Una persona normal y corriente ve Instagram, ve YouTube, ve cualquier contenido en las redes sociales, ve algo que no le gusta y puede ser que haga una crítica constructiva. Eso viene de puta madre. O incluso que algún día se le da por decir cuatro palabras que no debería, pero lo dice. Pero se acabó. Ya no le tiene la necesidad de seguir comentando a esa persona, de seguir viendo sus vídeos y autocastigándose porque no le gusta. Pero a ti, señor, amiga o amigo, que vivís escondido detrás de ese teclado, en ese cuarto oscuro, es que yo ya hasta me lo imagino, con esos traumas en la cabeza, dais un poquito, en el fondo, de lástima, ¿eh? Así lo digo, pero de corazón. Todo esto lo digo de corazón. No lo digo por meterme con ustedes. Es que en el fondo es como si estuvieseis medio enfermos. A mí, por aquí, por YouTube, por ejemplo, o Instagram, da igual, pues siempre hay personajes como estos que te critican de una manera abrumadora. Sin más, en el vídeo anterior había alguien, no me acuerdo quién es, ¿vale?, que me deseaba la muerte. A ver, que estoy esperando a que un día ya te cojas y te mueras. Yo todas estas cosas, yo ya me las tomo con humor. Si a mí me afectara de verdad o a alguien que sube contenido a las redes sociales, inmediatamente tendría que dejar de subirlo. Porque no ibas a vivir tranquilo esperando que cualquier personaje de estos comentara tu vídeo diciendo estas barbaridades. Yo me lo tomo ya desde la risa, desde el cachondeo. Incluso ya os digo que me da mucha lástima. Todas estas personas que se dedican a criticar con este odio, con esta bilis que les sale desde tan dentro, en el fondo tienen que estar medio enfermos. Tienen que tener traumas, tienen que tener algo que les ha pasado desde pequeños que eso hace que ellos no estén contentos en este mundo. Que su vida no fluya, que su vida no esté tranquila. Una persona feliz, una persona tranquila, con un entorno agradable, no tiene esa necesidad. No tiene la necesidad de criticar de esa manera. Ojo, no estoy diciendo de criticar, porque criticar podemos criticar cualquiera. Siempre desde el respeto, siempre desde intentar criticar, digo como siempre, críticas constructivas. O como sea el caso algún día, te da por criticar diciendo tres palabras, como he dicho antes, pues que no gustan mucho. Pero bueno, son momentos y todos tenemos también momentos de rabia, momentos de odio incluso, en que un día nos ha pillado mal y hemos dicho cuatro palabras que no debíamos. Incluso más adelante puede ser que hasta nos arrepintamos de eso. Pero una persona que esté esperando el post de alguien día tras día, día tras día, para escribir barbaridades, ya os digo que hater, de aquí a nada, va a ser una enfermedad también. Una enfermedad subvencionada por el gobierno, porque cada vez hay más redes sociales y cada vez hay más personajes que se quedan en casa. Personas, normalmente, que no son capaces de hacer nada con su vida, que llevan unas vidas muy inconstructivas, que no saben apenas qué hacer con ellas, y ven la vida de los demás, cuando ven a alguien feliz o con su vida ya hecha, pues la critican. Yo ya no sé si por envidia o simplemente porque ellos no son capaces de tener algo parecido. Cuando una persona como esta tiene esa necesidad, de verdad que ha tenido que tener bastantes traumas y debería de estar tratada para ponerle un poquito de solución a ese problema. Es más, tienen que ser gente muy solitaria, muy solitaria, que siempre suelen estar solos, metidos así en su habitación, con su teclado, viendo el mundo desde el ordenador, porque no son capaces ni de salir a la calle y socializar con el resto de la gente. Eso es así. Una persona que tiene tanto odio, que desprende tanta crítica, en el fondo es una persona muy débil, una persona con muchas carencias. Y es muy lastimoso. Lo he visto yo en muchos sitios, hay mucha gente que ha estado hablando de este tema, que en el fondo dan pena. Son gente que hay que ponerse en su pellejo, que no me río yo de ellos, ni muchísimo menos, al revés. A mí me gustaría ayudar a todo el mundo y gente como esta, pues está claro que es porque tienen problemas y debería de haber una ayuda, su entorno familiar o quien sea, ya se habrán dado cuenta que son personas así apartadas, y ponerle un poquito de solución. No sé si es que no le han dado mucho cariño de pequeño, no sé si cuando nacieron el médico se les cayó al suelo, ellos no sé lo que les ha pasado, ¿entendéis? Pero sí que sé que es algo que lo llevan jodidamente mal y que, por lo general, creo yo, que van a estar toda su vida así, solitos, criticando desde el ordenador, con mala hazaña y con una vida muy solitaria y muy mala. Desde que se inventó internet, desde que se inventó el ordenador, se inventaron los valientes. Antes todas las cosas se decían a la cara, porque no las podías decir por un ordenador, porque no existía. Entonces todo lo que te querían decir, o se lo decían a un amigo y ese amigo te lo decía a ti, o si era el tío valiente echado para adelante, te lo decía a la cara, como un hombre, ¿vale? Como un hombre. Yo ya os lo digo, que desde que estamos en esta época de tanta red social, de tanto internet y demás, la gente se ha vuelto muy suya, la gente se ha vuelto muy rara, y ahora la crítica es muy sencilla y muy fácil, y hacer daño al prójimo, hacer daño a los demás, desde tu casa, es bien sencillo. Tú puedes acosar, tú puedes hacer mil cosas, tan tranquilamente desde tu casa, no te ven la cara, no saben ni quién eres, no tienes el nombre, no tienes nada, te inventas un nick y a tomar por culo, ¿vale? Esto es lo que tenemos hoy en día. La sociedad avanza, muchas veces, normalmente, es para bien, todos los adelantos que hay, pero ya os digo yo que en este sentido, es para mal. Yo para mí me lo tomo así a cachondeo, pero ha habido casos de influencers, gente muy famosa, gente joven, que lo he escuchado yo, ¿vale? Que ante la avalancha de tantas críticas, de tantos mensajes, de odio y demás, deseándoles la muerte, yo que sé todo lo que se escuchaba por ahí, han llegado a suicidarse, sí, sí, porque no todo el mundo es capaz de llevarlo igual. Bueno, yo soy un, como siempre digo, un mindundi que tengo por aquí, cuatro seguidores, pero gente de esta que tiene millones y demás, el acoso que tienen que recibir por parte de muchos flipados, como no lo lleven bien, puede acabar eso en trauma para ellos, o en depresión o en suicidio en algunos casos. Y desearle la muerte a alguien, yo no sé si por ley debería de estar algo así como penado, porque lo que os comento, no todo el mundo se lo puede tomar igual. Bueno, desearle la muerte a alguien escrito aquí, te deseo que te mueras, estoy esperando a que llegue ese día, es algo fuerte, de verdad, es algo fuerte, que alguien puede ser que no se lo tome tan bien como me lo tomo yo. A mí me queda poco, o sea, amigo, el que me deseo la muerte, quién sabe, igual me muero mañana, pasado, antes de que acabe este vídeo, tú estate ahí. Pero de todas formas, ve todos mis vídeos, ¿eh? Ve todos mis vídeos por si acaso. Te llegará el día en el que triunfes y aplaudirás y todo cuando me muera. Te ha llegado algún día, ¿no? Yo por eso es que muchas veces tengo temporadas en las que no subo vídeos ni a YouTube. No por las críticas, sino porque estoy hasta los cojones de tantas redes sociales y acaba uno saturado. Todos los días venga a subir historias a Instagram, todos los días venga que a subir que si posts, que si historias, que si ya te tienes la obligación de subir vídeos a YouTube. Está claro que si yo me ganara la vida nada más que subiendo vídeos a YouTube, pues lo haría, sería mi trabajo. Pero como no lo es, hay veces que está uno tan saturado, tiene tantas historias o otros problemas, varios problemas en la cabeza, que lo último que piensa uno es en subir vídeos a YouTube. Pero bueno, así estamos. En un programa que hicieron en el hormiguero, me acuerdo que salió también el caso y a toda esta gente que lo criticaban tanto, que había haters, que los localizaron y los llevaron ahí a una sala que no sabían con quién se iba a reunir y resulta que se reunían pues con esa persona que tanto odio, que tanto criticaban. Y al verla en directo, al verla ahí presencial, la cosa cambiaba bastante. Ya ese odio ya no se transformaba tanto en odio, ya es un perdón, ya es un no sé qué. ¿Os dais cuenta el daño que se hace detrás de un teclado? Que luego a la cara eres otra persona, pero que te transformas detrás de ese teclado. Ay Dios mío, las situaciones que se pueden vivir por aquí, eh. Antes de criticar, antes, no de criticar, sino de decir todas esas palabras de odio, de verdad que pensarlo, pensarlo dos veces, pensar el daño que podéis hacer a esa persona al cual le vais a mandar ese mensaje, pensarlo de verdad, que se gustaría que a vosotros os hicieran lo mismo. Al que me criticara así, como al que os digo que me ha criticado deseándole mi muerte, yo le invitaba a un cafelito, le invitaba a un cafelito, que me estás viendo por aquí ahora mismo. Puedes escribir otro comentario parecido en este vídeo si quieres, ¿vale? Yo voy a estar atento. Te invito a un café, te vienes conmigo, te sientas conmigo, ¿vale? Y ahí me comentas todas tus inquietudes, me comentas todo ese odio que tienes hacia mí, el por qué lo tienes, qué te ha pasado, yo no sé si te he hecho algo en el pasado, si he estado con tu prima, yo no sé lo que he hecho, ¿vale? Pero me lo podrías explicar, nos tomamos un cafelito tan amigo los dos y ahí puede ser hasta que me ayudes a cambiar algo que no te gusta y que resulta que digo yo, hostia, pues mira, tiene razón este tío y en esto yo debo de cambiar y puedo sacarle más provecho, o yo qué coño sé, ¿eh? ¿Tú me aceptas ese café? Si me lo aceptas, te vienes conmigo y grabamos un vídeo los dos, porque estaría que te cagas ese vídeo. Los dos, el hater y yo el chupapolla, ¿eh? Al cual le has criticado. Bueno, gente, me voy a comer que tengo hambre. Al final me pongo más moreno en enero que en agosto. Me voy a comer y a seguir con el día a día. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, suscribiros al canal, cojones, suscribiros al canal que ya tengo ganas de llegar a los 100.000, que estoy cerca de los 90.000, que vamos a seguir subiendo material, todo lo que podamos. ¡Un saludo a todos!